Y bueno, pues la racha positiva que tienen los naranjeros del Monsigui. El vantazo va entre dos, difícil, imposible, la pelota hasta el fondo del parque. Corredor por la primera, corredor por la segunda. Y esto es un limpio dobriete de Jesús, el Cacao Valdés. En esta serie en especial, tanto los tomateros de Culiacán como también los Yaquis de Ciudad Obregón han recurrido en salir Río Colorado. También a Don Nolo Rodríguez Párez, otra vez el lanzador. El Cacao conecta la pelota, sólido Mostelier. La pelota va hasta el fondo del parque. Es el jardinero central Miller el que recupera. Viene una, viene otra. Doblete, una vez más. Segundo doblete que ha conectado el partido de pelota. El Cacao Valdés, paz de carreras. Esa revocación de la jugada. Ahí arriba, Roberto en su mamá. También le mandamos el salud, sale Batacito acá por tercera. Va el antesalista, toma la pelota, quieto en tercera. Bueno, pues un batazo muy, pero muy extraño, Jorge, al final de cuentas. Una bola de Llero Estrada, mira el lanzamiento del Cacao con una línea. La pelota de imparable, dejará incentrar el corredor por la tercera. Leo Eras vuela. Leo Eras aterriza en el Pentágono y con eso la ventaja para los Yaquis de Ciudad Obregón. Una carrera por cero. Así que el Cacao... Contra ocho bases por bolas. Profundo. El batazo Valdés a jardín izquierdo. Para atrás a pelota. Para atrás. Para atrás. Para la calle Jesús Valdés de tres carreras. Los Yaquis están adelante. Cuatro a cero en la primera entrada. Vaya cañorazo de Jesús Valdés. Es de tres anotaciones el bombazo y... Siguen los problemas en la presentación de Evigan Boa como naranjero de Hermosillo. No había duda que se iba a llevar la barda de jardín izquierdo. Quizás la única... Cero con dos la cuenta. La colación fue clave en el triunfo de Hermosillo. A la línea la pelota jardín de central de imparable. Una carrera cuando llega la registradora. Tratar desesperadamente de llegar quieto a la inicial. Cuando aquí hay jugada. Alto el bote. Largo el tiro a la inicial. Y ya no sacaron al Cacao Valdés. Imparable dentro. Ha mejorado a 300. Estería de batidor designado. Conecta fuerte batazo a jardín central. Cartona por la pelota. Va hacia atrás. Lo tapan. Por poco y la pone del otro lado. Es extra base. Viene una carrera. Otro al pentágono. El tiro llega. Lo están esperando. Va de regreso. Y lo están atrapando. Ya lo tocaron. Cayó el segundo a...